Bueno, hoy vengo con la segunda parte del despinador OVNI-Vene ya reparado, como había dicho en el video anterior, se partió el tornillo prisionero porque me parece que tenía un poco delgada la pared donde entra la llave hexagonal entonces decidí cambiarlo por estos prisioneros de cabeza cuadrada que infortunadamente vienen en medida sistema inglés, no vienen milimétricos así que tocó cambiar esta rosca de este agujero que originalmente era M10 la reperforamos y con un machuelo lo volvimos a hacer la rosca de media que es la medida más cercana que se encuentra para este tornillo prisionero de cabeza cuadrada y que se pudiera utilizar la perforación existente, la otra opción sería 3 octavos pero ya como el agujero estaba de 10 pues no hay forma y para no enredarnos mucho con el tema de mecanizarlo dado que este tornillo en la punta tiene un cono pues decidí ponerle un balín pegado con resina epóxica porque igualmente cuando él vaya a remachar va a quedar siempre autocentrado entre el cono del tornillo y el cono del eslabón de la cadena y pues simplemente se va a poder mover ahí mientras va remachando en caso de que se llegara fallar el adhesivo pues la resina epóxica como tal entonces con esto ya acabamos otra vez con remachador de cadena portátil